En el caso, Benjamín Contalba tiene los detalles. Buenos días, Benja. Hola, Frecia. Muy buenos días. Claro, es este hallazgo de un cuerpo en el sector de Polpaico, en la comuna de Tiltil. Esto fue alertado en horas de la tarde por una persona que vive en ese sector. Por lo tanto, el personal de la Policía de Investigaciones concurrió hasta este sector para finalmente encontrarse con este cuerpo en ese sector. Por recordar que aparentemente este es un caso que podría eventualmente extenderse desde julio de este año cuando el 20 de julio particularmente se dio la alerta por la denuncia de una presunta desgracia de parte de una familia que reportó que desapareció un joven de 32 años y que desde ese entonces hasta ahora se desconoce el paradero. ¿Por qué lo digo de esta manera? Todo queda, eso sí, es materia de investigación, pero según lo que reportó la Policía de Investigaciones que ya comenzó las primeras diligencias y se extienden hasta esta hora de la mañana el parentesco y la coincidencia hasta ahora de lo que se hizo con las pruebas de vestuario de la persona que, la ropa que usaba ese día, calzan mucho además con la descripción que realizaron los familiares que incluso llegaron hasta ese sector una vez notificados del hallazgo de este cuerpo. Es así como durante estas horas de la mañana va a continuar el servicio médico legal realizando las diligencias y también el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones para terminar con las pruebas y poder afirmar este caso que se relaciona desde muy cerca con la desaparición de este joven denominado José Miguel Casanova, de 32 años, que desapareció, se conoció su último paradero el 18 de julio. Fue su tía quien lo vio por última vez saliendo de su casa a las 8, un cuarto de la mañana luego de tener un altercado con un amigo de él. Así lo afirmaron a medios distintos durante esta semana los familiares diciendo que luego de este altercado, luego de que el amigo arrojara un vaso hacia este joven lo salió persiguiendo. Es así como se acercaron hasta un sitio eriazo en particular frente a la población huertos familiares en donde hasta ahora sería el último paradero conocido de este joven. Incluso los familiares realizaron distintas búsquedas entre todos buscando a pie e incluso con la ayuda de máquinas retroexcavadoras para poder descartar ese lugar que tiene una particularidad. En ese lugar hay dos casas que en este momento están siendo utilizadas por personas ocupan en ese sector, de quienes se sospecha podría tener parentesco con esta desaparición debido a que el amigo, según lo que se reportó en su momento a los medios tendría a estar en esos lugares. Al respecto, los familiares también nos comentaron cuáles son los detalles y cómo han realizado esta larga búsqueda durante este último tiempo. El día 18 fue el último día que se vio a José Miguel luego de eso, bueno, se dio una presunta desgracia en Carabinero mi tía ese día lo vio discutiendo con su amigo y salió persiguiéndolo, José Miguel y un vecino cerca creo que lo vio, según antecedentes que tenemos que lo vio a José Miguel corriendo atrás de este tipo con la cara llena de sangre porque anteriormente el amigo de él le había tirado un vaso en la cara y producto de eso me da la impresión que obviamente iba sangrando pero eso fue todo lo que se supo. Se encontraban en una fiesta aparentemente y fue ese su último paradero como lo mencionaba su primo a las 8 y un cuarto su tía fue la última vez que lo vio ese 18 de julio, 20 de julio, dos días después realiza la denuncia por presunta desgracia y desde ese entonces han pasado ya casi 28 días en donde la familia, tanto amigos como cercanos se han preocupado y han intentado de todas maneras dar con el paradero que hasta ahora según el hallazgo de este cuerpo en horas de la tarde, ayer luego de la alerta la policía de investigaciones tendría mucho parentesco es algo que todavía en materia de investigación corresponde ya al servicio médico legal en este caso y al laboratorio de criminalística poder determinar con las diferentes pruebas y muestras si realmente este caso coincide con la persona desaparecida José Miguel Casanova de 32 años que desde el 18 de julio de este año se encuentra desaparecido es así como los familiares comentaron que estuvieron realizando esta búsqueda incluso como les mencioné con una retroexcavadora para descartar ciertos lugares en donde pudieron conocer quizás el último los pasos de andar de este joven que en este caso hasta ahora tiene que esperar confirmarse por la policía de investigaciones quien también nos comentó qué es lo que va a seguir con esta investigación Bueno, el día de hoy en horas de la tarde fuimos alertados sobre el hallazgo de un cuerpo acá en el sector de Polpaico en la comuna de Iltil técnicamente se están realizando las pericias para hacer la identificación de forma científica sin embargo, respecto a la persona desaparecida que se está indagando por parte de la brigada de ubicación de personas las vestimentas tienen un alto porcentaje de semejanza entonces, pero sin embargo se debe hacer el examen pericial para poder identificarlo mediante las técnicas de ADN tanto con el servicio médico legal como por el laboratorio criminalístico central mañana está programado realizar diversos rastreos para obtener a lo mejor medios de pruebas criminalísticos para poder indagar qué es lo que sucedió en este sitio de suceso Ahí lo mencionaba el subprefecto eso es lo que queda a mano de los expertos finalmente determinar si este caso tiene esa conciencia ya con el resultado de las pruebas que se encuentran realizando en ese sector Vamos a quedar atentos porque si así es por lo menos una tranquilidad para la familia que lleva ya semanas buscando a este joven Gracias Benja, buenos días Gracias Benja, buenos días Gracias Benja, buenos días Bueno